¿Me dejas que te ayude? Déjame en paz. ¿Dónde vas a ir esta noche? Es que te importa. ¿Por qué no me lo dices? ¿Quién se la disco? Sí. ¿Y qué? Voy a ir con mi novio. ¿Ah? Ven. Ven, hombre, ven. No tengas miedo. ¿Tú sabías que el jamón da ganas? ¡Hostias! ¡Cago en la leche! Chúpate el dedo. ¿Por qué no me lo chupas tú? Tú eres un cerdo. Y tú una jamona. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar. ¡Eres un guarro! Y tú una jamona. Yo no me lo chupo en la noche. ¡Eres un guarro! 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 Gracias.